¡Aplausos! 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 Yo soy como el chile Verde, llorona Pacante Saboroso Sí por qué Te quiero quieres Llorona Quieres que te quiera más Ya te he dado Vida Llorona Que más, que más guitar solo guitar solo cuando al pasar yo te vi guitar solo ¡Ahí! Todos me rízan el negro, Llorona, negro, cariñoso. Todos me rízan el negro, Llorona, negro, cariñoso. No dejaré de quererte, Llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, Llorona, aunque la vida me cueste.